Bueno, pues a usted guarda de seguridad y tiene razón con lo que arranca diciendo, ¿no? Hay lugares donde existe la actividad paranormal y no necesariamente alguien tuvo que fallecer ahí. Como que nos han vendido y nos han metido al cuento que, no, es que si murió alguien ahí asustan. Pero estoy seguro que hay lugares en el mundo donde ha muerto mucha gente y no asustan. Como hay lugares nuevos, ahí sí como dicen cero kilómetros y empiezan a asustar. No sabemos los fantasmas cómo se mueven, no sabemos los fantasmas qué ven, no sabemos un fantasma por qué decide quedarse en un lugar. ¿Será que se nos puede prender? No sé, mucha gente cree, por eso no llevan niños a los cementerios, no llevan niños a las funerarias, porque hay gente que cree que se les prenden los espíritus. Entonces, vamos a la funeraria, el niño puede llevarse un espíritu a la casa o al cementerio, pero eso son creencias, eso no está comprobado. Yo aprendí a patinar en un cementerio, suena bastante paranormal, pero mi mamá, me acuerdo que en paz descanse, mi mamá mientras iba a visitar a mi hermanita, yo chiquito me iba para el cementerio con ella y me acuerdo que unos patines que estaba estrenando, yo patinaba por las calles del centro porque era más seguro, porque no había tanto carro y no le iban a atropellar a uno, entonces yo le dije a mi mamá, ve a donde es mi hermanita y yo patino. Y yo patinaba por todo el cementerio y jugaba por el cementerio y en el cementerio donde está mi hermana, que me reservo el nombre, hay unos osarios aterradores, la verdad, que dan miedo. Y chiquito yo me metí a jugar allá, al coco, y pues nunca me llevo un fantasma a la casa, hasta donde sé, porque nunca pues nos asustaron que uno ya lleve un fantasma a la casa. Pero son creencias, pero no son comprobadas. ¿Dónde están los fantasmas? ¿Por qué empiezan a asustar en un lugar? No lo sabemos. Su apartamento puede estar nuevo y esta noche pueden empezar a atormentarlo. La Mega Buenas Noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Janet. ¿Janis? Janet. Janet, bienvenida al Cartel Paranormal, ¿cuál es su historia? Gracias, Tepita. Pues es como para opinar lo que estaba hablando el oyente anterior, no sé. O sea, no sé, como que no le hallo lógica. ¿A quien al guarda de seguridad, al que privan a los hermanos? Sí, sí, sí. Ok. Tenía parálisis del sueño. Eso es un estado de crisis y comentar que las personas, entonces, si se despiertan a las 3 de la mañana con ganas de pipido, de popó, entonces eso ya significa que están poseídas o les están haciendo brujería. O sea, no, 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 eso es un estado físico. No tiene nada que ver con brujería, no tiene nada que ver con algo paranormal. Las personas, lo que dijo el curita hace rato, las personas somos los que atraemos todo eso. Eso no tiene nada de paranormal. Nosotros le ponemos mucha quisa a las cosas. O sea, no, no le quiero decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo, todo el que llama. Pero, no sé, es como ir a los brujos. No entiendo por qué. Porque la gente permite que se lucren con la fe. No entiendo por qué permite que le saquen el dinero de esa manera, que jueguen de esa manera con los sentimientos, con la fe. Es una manera muy canalla de jugar con los sentimientos, con la fe de las personas. O sea, pregúntele a sus oyentes. ¿Usted cree en Dios todo el que dice que es brujería? Sí, sí, yo creo en Dios. Si creen en Dios, entonces, ¿por qué creer en eso? Si Dios es conmigo, ¿quién está contra mí? Entonces, no, no, nada de eso existe. Eso todo es psicológico, mental. Yo sé que ahorita no vamos a ganar un madrazo por sus oyentes. Más de uno, ay, sabía, está loca, ¿qué está diciendo el poder mental? Pero esa es mi opinión. Bueno, y es válida. Y muchas gracias por llamarnos. Once de la noche, veinte minutos. Otra historia más hasta ahora. Puede llamar al 601-288-4218. Hola, Mega. Buenas noches. Buenas noches, La Mega. Gracias. ¿Con quién habló? Dani, me reservo el nombre. Fresco, hermano. Bienvenido. ¿Y qué nos quiere compartir? Dani, pues, ¿qué te digo? Hace muchos años los escucho y, pues, me parece interesante todo este tema paranormal. Mira que te cuento la historia. En mi casa, hace muchos años se ha venido presentando, pues, un problema, ¿no? El problema es el siguiente. Mi abuela, que en paz descanse, toda una lucha espiritual con una señora, pues, que todos sabemos que es bruja. ¿No entiendes? Sí. Que todos sabemos lo que ella hace, lo que practica. Yo desde muy chino, desde que te digo, ¿qué? Tenía cinco o seis años, me asomaba por la terraza de la casa y siempre veía que la señora, pues, hacía sus ritos, que entraba mucha gente a su casa, que, pues, a medida que fue pasando el tiempo, la señora fue perdiendo todo, todo, todo lo que la rodeaba a ella. Mi abuela, tenía tres hijos, los tres hijos fallecieron. Vivía con su papá, el papá falleció. Después, hace, ¿qué te digo? Hace tres años atrás. Sí. Mi abuela me dijo a mí, me dijo, eh, mi hijo, mira que yo siento que esa señora se mete aquí a la casa, que se me trepa encima, que me babea la cara. Y yo decía, no, abuela, ¿qué me te ocurre? Yo no creo, o sea, no creo que ella, pues, no sé cómo se llame eso, que ella pueda, pues, traspasar la pared, o, no sé, de forma espiritual, transformarse de una manera que pueda entrar a la casa. Y, pues, yo, de mi punto de vista, yo, pues, yo decía, no, yo sé que la señora, pues, practica su rugería y todo eso, pero, pues, no creo que la señora haga eso. Hasta que un día, Dani, dije, no, yo voy a dormir con mi abuela. Ah, no. Se dieron las seis de la mañana y me dijo, mi abuela, no, mijo, ya no pasó nada, ya vaya a acostar a su cama. Bueno, me voy a acostar a mi cama normal. Cuando yo siento que mi abuela, pues, pega un grito, que te digo que se escuchó, yo creo que se escuchó en toda la cuadra. Y, claro, yo voy a ver a mi abuela, y mi abuela, pues, prácticamente desmayada en la cama, no ha sido hospitales ni nada de eso. Después de quince minuticos, pues, ya reaccionó, me contó que, pues, había visto la señora, que hacía como forma de... Como, ¿has pillado esos muñecos que el viento los mueve? Sí, señor. Están como afuera de... Bueno, esos muñequitos que el viento los impulsa. Resulta que la señora que se hacía así adentro de la casa, que se hacía así en la habitación de ella, y que ella, pues, al ver ese espanto, se desmayó. Bueno, llamé a mi papá, le dije, eh, padre, pasa esto, esto y esto, lo otro. A la hora de la tarde, llamaron a un padre, un cura, no sé, que fuera a la casa, que viera, pues, lo que estaba pasando, le contaron. El señor dijo que, pues, sí, que había una presencia extraña. Todos saben que es la señora, porque todos saben que es esta señora. Pero, pues, lamentablemente, pues, no es un delito. Yo creo que, pues, no está estipulado ni tipificado que es un delito la brujería. Pero yo sé que fue eso. Dani, ¿puedes creer que en el transcurso de la semana, ya casi terminando el viernes, salgo yo de trabajar a las tres de la tarde? Mi papá me llama, recibe una llamada. Me dice, mi hijo, véngase para la clínica, que su abuela, pues, sufrió una caída. Entonces, yo, no, me fui, cogí la moto, me fui directamente a la clínica, llegué a la clínica. Yo, no, qué pena, vengo porque esta señora se cayó y, pues, está aquí, la tiene recubrida aquí. Cuando me dice la enfermera, no, el bien es por la señora que acabó de fallecer. En ese momento a mi hija me vino el mundo encima porque, pues, yo era el único que vivía con ella y esto y lo otro. Sí. Yo me fui para, me fui para la casa, pues, en mi dolor y todo eso y, pues, echándole, pues, la culpa a esa señora porque yo sé que es algo que tenga que ver arraigado con la brujería. La señora, cuando mi abuela falleció, me cuentan los que, pues, la auxiliaron en el momento. Sí. Que la señora se pasó al frente de la casa y entró hasta la casa a ver si mi abuela sí había fallecido. O sea, el caso que la señora nunca había entrado a la casa y entró la señora a ver que sí había fallecido mi abuela. Y yo, pues, yo dije, esa señora, ¿qué vino a hacer acá si mi abuela, pues, le pasó esto y esto y lo otro? Bueno, estuvimos en el entierro de mi abuela, el día siguiente, la velación, todo eso, nos fuimos para el entierro de mi abuela. Y cuando ya la gente iba saliendo de, pues, ya de, para sus casas y todo eso. Sí. La señora en el cementerio también. La señora en el cementerio y, pues, me pareció, yo me llené de ira. Y yo, pues, le dije que ya qué hacía ahí, que porque es que es algo de daño. Y mi familia lo ignora, lo ignora, porque no sé si es que le tienen miedo o qué. Esa señora, te cuento que esa señora, yo creo que, eso es en un pueblo, yo creo que esa señora es algún tipo de chisera o algo así, porque yo veo que en esa casa entra mucha gente, demasiada gente, cada gente en carro, en carros lujosos, motos, de todo. Y, pues, a raíz de eso pasó lo que pasó. Y en toda esa semana me estuve soñando, pues, en repetidas ocasiones con esa señora, con esa señora, que fue al punto de que, pues, yo estaba ahí solo, mi padre llegó a la casa, yo me tuve que ir de ahí. Y ya estoy viviendo, pues, en otro sitio, pero aún sigo teniendo como esas pesadillas con la misma señora y, pues, se me presentan algunos sueños. Yo, incluso, por ahí estuve, pues, tratando de contactar a Robles, a ver si él me ayuda con esa parte, porque, la verdad, no sé qué hacer. Y, pues, yo no he vuelto a la casa, la verdad, yo ya llevo, desde que falleció mi abuela, yo no he vuelto otra vez a la casa. No por miedo, sino como por evitar también roces y problemas con esa señora. 11.27, amigos, y ahí es contactar a la persona que usted crea y con la que se sienta bien, creyendo que hay algo sobrenatural, con lo que aparentemente es esta bruja que llevó a la muerte a su abuela, lamentándolo mucho. ¿A ustedes no les pasa que cuando camellan en la noche, como la mayoría de los taxiviris, los guardas de seguridad, a toda la gente que está trabajando hasta ahora y que nos están escuchando, les da el doble de hambre que dan el día? Es muy complicado. Por lo menos hasta ahora yo sé que siempre a Paul y a mí nos da hambre paranormal. Nos asusta el hambre más que una bruja. Lo difícil es encontrar cosas ricas hasta ahora, ¿no? Y ahorita que me dicen por ahora a las 2, 3 de la mañana, que lo único que uno encuentra son fantasmas. Pero bueno, les voy a dar la solución porque no me quiero es estar quejando. Hoy la solución es para los que andan por la calle ahorita van a salir. ¿Están listos? Pues los automag de McDonald's ahora son 24 horas. Imagínense ustedes hasta ahora comerse una Big Mac con papitas o los nuggets con salsa que ustedes saben que me encanta. Pues es una delicia. Y bueno, ya saben, si toca estar despiertos hasta tarde o les gusta el misterio del anochecer, pueden aprovechar para ir y comer algo sabroso en los automag de McDonald's. Automag, 24 horas para verdaderos lunáticos. 11.28. Vamos a oír un audio que vale la pena, ¿no, señor Polurrego? Donde se cree que el universo es un ser. Se imagina, Dani, por las estructuras que tenemos nosotros, las células, los átomos, todo lo que nos compone, son muy parecidos a las galaxias. Y encontré este audio gracias a nuestros amigos de YouTube de Astronomía Web, donde nos plantea esa opción. Ok. Que nosotros estamos dentro de un ser, estamos dentro de la mente de un ser supremo. Muy bien, man, préstenle atención a este audio. Y ahorita, más adelante también, las profecías de Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus.